Bueno, estamos viendo la primera construcción que he hecho con esta rafia de 3x2, más una rafia de 1x2 metros para el suelo. Muy barato todo, casi todo está comprado en una tienda delz, que vale todo un euro y medio, las piquetas, el suelo, estas cuerdas amarillas también, un euro y medio. Bueno, es una cosa muy básica, muy sencilla, para una persona, para poder meter el material, para poder tumbarse a dormir, en un momento dado caben dos personas, y bueno, los palos son de trekking baratos también, o sea que es una construcción muy baratita. Vale, pues nada, esta es la primera que hago. Vamos a dar una vuelta entera, para que se vea ahí arriba, donde estamos, cerca de la chimenea. Venga, hasta pronto.